Tú salió de él y él ya salió, y si le tocas tú, sanas también. Aquel pueblo tan grande, pero solo una parte creía amar Señor. Tiene el reto enemigos y curiosos, hoy en día se encuentra un peor. Santo, tú cual la mujer que me tocó, y el Señor te desea, 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 y el Señor te desea. Santo, si tú salió de él y ella salió, y si le tocas tú, sanas también. Santo, si le tocas tú, sanas también.